Güey, qué pedo que hay gente que cree que yo uso estas pelucas para sentirme mujer o para quedar bien O pensando que están bien perras, güey Es de adrede, es comedia Estas pelucas me hacen ver chusca, me hacen ver graciosa No es para posar, no es para venir a posarles aquí la cabellaza Es para agarrar cura Hay gente que me comenta, inviértale más a tus pelucas Ay, se nota que te estás muriendo de hambre porque esas pelucas todas pobretonas, todas churpias Güey Están bien Qué rollo amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que te encuentres muy bien allá en casita Mi nombre es Alex Cáceres ¡Ay! Así es amiga Sí, el día de hoy vamos a estar reaccionando a Nebraska Dragazón Maquillando a MP3 Ok, no vamos a meter más nada amiga No hace falta, vámonos directo a la video reacción No hace falta intro amiga Porque me está comiendo amiga La nervia por ir a verlo amiga Vámonos Comenzamos ya Ay amiga, me acabo de fijar Que el video dura 31 minutos amiga Ay no, no puedo yo Tolerar media hora de Nebraska Ay no amiga No, lo voy a hacer por ustedes pero Ay amiga Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Soy su amiga Lebran Carragazón De este canal Lebran Carragazón Ah Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Alex Cáceres De este tu canal Alex Cáceres Ay amiga No, no, no El aceite de carro te dejó pendeja amiga No deben de ponerse aceites amiga Para tener más culo y más chichis No se pongan aceite en el cuerpo amiga Las papillas Las papillas Se nota Se nota amiga Se nota que te maquillas Como Dios te va a entender Y pues no, la verdad Yo tampoco soy maquillista Yo no soy maquillista profesional Yo soy maquillador Maquillador profesional Porque hasta en perros hay razas amiga Hay que saber Distinguir Entre maquillista y maquillador La cara de Aimee we El fondo de cortina Pausa Ay amiga Quién iba a decir amiga Que ahora a mí me iba a tocar criticar Pues los fondos de cortina De alguien Lo bueno es que tiene mucho dinero Invertido en su producción Directora y productora La cara de Aimee we Y también tenemos aquí También las pestañas Lo que tengo para poder Si le voy a poner las pestañas También ahí Verde Morrada Es bien Si no se pone pestañas No voy a poner Pero si se pone Se pone Pero no No voy a poner Las últimas no Están 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 La rosa Están Como Están Sobradas Están Otras Como De un color Más Más fuerte Están Estas Como Rojas Aquí Están Pausa Si Si el video dice Maquillo A Aimee P3 Pues debería dedicarse A eso Nada más ¿No? Empezar De que Hola amigos ¿Cómo están? Si Hola Vamos Maquillar Y ya Y traza Aparece maquillándola Y ya El resultado final Bueno Espero que les haya gustado ¿Para qué grabar Mostrando pestañas Y cosas de Ay no 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 más Nos alargan La reacción Esto lo hubiera editado Lo hubiera recortado Ve Toda la cochina de esponja Esas brochas De 50 pesos Te duran Amiga Una lavada Una vez Una vez Compré Nada más Para salir Del apuro Esas Amiga Porque me hacían falta Nada más Por flojo Por no lavar Mis Mis kabuki Las compré Amiga Una lavada Aguantaron No más Amiga Cuando se les desprendió Toda la Pela Ay no Que coraje Amiga Yo no se las recomiendo Otra Yo creo que voy a estar Editando el video Amiga Voy a estar recortando Porque Pues hay pendejadas Hay muchas pendejadas Media hora De nebras Caraganzón No creo que lo aguantemos Entonces voy a estar Recortando En donde yo meta Mi opinión O donde meta Comentarios Porque lo demás Ni al caso Aquí es nada más Una Para las hombres No No usamos muchas No usamos una Es de boquitín Y aquí es de verdad Que te está guiando Con un comisero Pero de nuevo Me imagino es bonita Para no lastimar La comisera Ahora que vamos a ver Chicos Aclaro que Yo no soy maquillista Profesional Voy a hacer un saludo Más Para que se puede Vete con mi maquillo Yo no sé si encima Los pasos Quien sabe La chelita Linda Y obviamente Dije Vamos a maquillar A DP3 Obviamente ¿No? O sea pues mal Mal empezar con la base Amiga Porque pues tienes que aplicar Hidratante al menos O sea Ay no amiga No, no, no O sea O sea Si vas a hacer un video Que dice maquillo A MP3 Para que le estás preguntando A MP3 Como se maquilla Como hacerlo Hazlo como tu lo haces No le estés preguntando Para que le preguntas Hazlo tu amiga Lo más profesional Lo más profesional La esponja ni la humedeció Ni la lavó Y estaba toda marrana Y así la está usando ¿No? A veces una pieza de ¿Uy? ¿Refa? No Si se va así Pero ahorita Siempre uso más El colete ¿Vas a hacer así? ¿Es porque es la coleta? Ajá Es el que yo no siempre Como para Para la juguaje Ah, ya bueno Es la opción De los dos medio De los dos medio De los dos De los pies Porque te va a hacer Que a los como que Ajá Entonces no hay Pero si me gusta Muchís Y es que a los testigos En el cuento Pues no es difícil Porque si yo lo da En el tabú A la palabra De este telé Porque si no No lo voy a ver Ajá No, yo siempre uso De Me gusta No, está Y ahí me ha sido Ah Ah Bueno Cuéntame más Amiga Ay, corrector No se debe utilizar Como base Bueno A menos que quiera Bueno, es que Draganzón Draga Travesti Pues está bien Está bien Hace sentido Ay, pero no es cierto ¿Tú sabes cómo te pongo A por qué no? Si es como yo Pongo mucho Se quiere poner Tantos cosas ¿Tú sabes que vas a poner Todo el bol Y te pongo ¿Tú sabes que te pongo Sí, yo no sé Mucho Te pongo mucho Mucho ¿Tú sabes que te pongo Oye, las patillas ¿Qué, güey? Bien, bien, bien O sea, hay mucho Es que por lo que me gusta Que es Pero tienes que Tener nada más Ok Sí, mi mente es como Yo no lo uso De que yo quiero A mí que me gusta A mí no me gusta Y en el que intervamos Me gusta Porque es un poquito Más me gusta ¿Tú sabes que te pongo 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 Tienes alta A AIMP3 Se le ve la cara, güey? ¿Tú sabes que te pongo ¿Tú sabes que te pongo ¿Tú sabes que te pongo Tienes alta ¿Tú sabes que te pongo Haya hecho esa observación De que le está quedando culero A pesar de que ella También se maquilla culero Es porque de plano Amiga le está haciendo Una marranada ¿Tú sabes que te pongo ¿Tú sabes que te pongo ¿Tú sabes que te pongo Té errores, colores, y todo eso, y un sorteo, ya, y si llevas esto, y si llevas, ya me enamoras y muchas veces, pausa, wey, eso no se olvida, eso no se olvida, me recordó mucho a la escena de Patricia Fernández cuando dice, ¿y tú hablas francés? Oui, oui, pero ahora que fui a Francia, la última vez que fui a Francia, pues no pude articular ninguna, ah no, dice algo que se encontró con una amiga francesa, y que no pudo armar ni siquiera la oración en francés, amiga, eso no se olvida, bueno, una lengua sí, la verdad, eso sí, porque pues te vas, como que te vas desacostumbrando, o se te olvida, pero amiga, esta práctica del maquillaje, amiga, no se olvida, al menos a mí no se olvida, amiga, puede pasar añísimos, amiga, a mí no, no se me va a ir nunca jamás el aprendizaje del maquillaje, amiga, pero, bueno, pues es que ya sabemos que Nebraska tiene muy poquito almacenamiento disponible en su cerebro, está ocupado este almacenamiento con su vaginoplastía, como ser una escort profesional, como lamerle los huevos, o bueno, la cangurera a MP3, y pues desecha la información importante que es como maquillar, amiga, no inventes que antes maquillabas chilo y ahora ya se te olvido, porque son mamadas, amiga, siempre recuerda a uno lo bueno, lo que aprendió bien. No me gusta el maquillante, como puta, el maquillado, el maquillo, el maquillo es cuando yo llego a problemas, no me gustaba, yo llego a un maquillista que es una de las heras, o una y la uva, ya no sabe a que nadie dice, ay, no, esta es la maquillante, ahí nada más que, que la vez quieras, que la pelucha me la pegue o algo así, porque debemos, como se te voy a hacer, pero que el agua se ponga a rumor, ese cosa, pero no me gusta, pero no nos gusta, que me metiera, que no me gusta, o sea, yo tenía como mi estilo de maquillaje, y que me sentía lo que raro, no, o sea, porque yo no me gusta maquillar, la manera y ya sé como que no me dejaban mas que se acercara mas que no quita me maquillan super bien a mi en mi y esta como se me atreve y la licha tengo agua y la que me atreve se me atreveviendo hace wachas ajá la licha la que maquilla y maquilla muy bonito a mi me gustan mucho licha y es así o no era porque no quiere quedar mal a mi a mi me atreve ajá 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 a mi me p3 pausa we mill para que a mi me p3 este me ay me dando indicaciones de como hacerlas por que de verdad Ha de estar tan jodida mira a mi me va a siento una brochita asi a mi ajá molesto Y las pésimas tomas Le están maquillando a aquel lado ¿Por qué? ¿Por qué ponen la toma de este lado? Ay, Dios mío ¿Por qué ponen la toma de este lado? Yo también me las estoy criando solita Y ya, ya nos traigo un día Y me hacía mucho que me tiraba su mano de tenia Porque es uno porque me hace cuenta que me las puse Y como a los tres dios me quieren poner otras Creo que fue una vida De este lado no le está poniendo nada, güey De este lado de la papada, el cachotote Aquí no trae nada No, 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 no Ay, ya, ya me puso En la patilla En la patilla pelona ¿Habrá pasado algún accidente con esa patilla? Porque no está bien O sí Será de alrededor Así será Ay, me no la aguanta, güey Por dentro ya de Cállate Pausa ¿Sabes por qué yo sé Que el MP3 está pensando dentro de ella? Cállate Porque cuando alguien quiere que otra persona haga algo Lo hace ella misma Para que la otra persona piense Bueno, esta persona está haciendo esto Bueno, yo lo voy a imitar O yo lo voy a hacer Y es por inercia Lo haces por... En automático Pues por instinto O sea A MP3 está callada Y se está manteniendo callada Para que de una u otra manera Nebraska piense Ah, a MP3 se está quedando callada Yo también me voy a quedar callada Y no No la agarra Güey No lo entiende Nebraska Nebraska pide Este es mi momento de brillar Y de mostrar todo lo que esté Y pues demuestra Pero todo Todo lo que carece Más bien Todo de lo que carece ¿Qué es lo más posible? Porque yo no sé si Que no se maquillen Sabes Ay, que me voy a maquillar ¿Cómo me voy a maquillar? En la vez De que me voy a maquillar Yo debo me voy a maquillar Lo más como yo me maquillo Y es que me maquillo feo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que posiblemente Que posiblemente me voy a maquillar A lo mejor posible ¿Tú sabes que va a... Pausa Pausa Perdón amiga No se pausa cuando yo quiero Por las uñas batalla Amiga La otra vez me pasaron una foto Que puso una historia En Instagram Que decía Esto es presencia escénica Alex Cáceres Ahora imagínate Si me supiera maquillar bonito Como tú No hombre Te dejaría atrás Amiga Pero no saben Es que imagínate Que yo también dijera Y si yo caminara Amiga No camino ¿Para qué? ¿Para qué me pongo a pensar? Y si caminara Amiga Eso no va a pasar nunca Al igual que tú Nunca vas a maquillarte bonito Amiga O sea Estás presumiendo Que no existe Pues que no tienes Es como decir Y si yo fuera rica Hiciera esto Hiciera aquello No cuenta No vale No existe Eso porque pues No es así Ay no 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 Las sombras Las sombras Ok Entonces ¿Qué es la sombra? ¿De alguna manera? Yo después de las sombras Ok Yo siempre me tomaría Como ¿Por qué es la sombra? 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 ¿Qué es la sombra? ¿Qué es la sombra? Es que Para abrirla Para ponerla A la base Yo siempre pongo la base No se sea aquí Sí Me pongo la base Porque Otro O entre Una soca Pues Obviamente No es así Y una que como Más piquita Como esta Yo pongo lo que estoy diciendo Para la La arritia YoNevera De aquí De arriba Tan fácil Como una Vamos a depender Si es cuatro Marritipos En horas De arriba Yge la boca Como se hace media La formes Porque siesta Yo no pongo tantas Entonces yo voy a tener que poner Es una cosa morada como puede estar más Pero pues todo este moradita Y para marcar te pongo más Así que es muy importante Oye, muchas gracias Para marcar Uy, que video tan aburrido Sentí que iba a estar bueno La verdad sí pensé que iba a estar bueno Vamos a intentar Vamos a ver qué tal estas sombras Ya no sé cómo salen buenas Pero no sé cómo todos los poderes Así que me voy a decir un poquito lojito Así que vamos a tratar Están bonitas, me gustan, me gustan la paleta ¿Sabes lo que te da? No, 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 no Ahora sí que es en color Sí, un poquito lojito Vamos a empezar con la dex Por eso Aquí hay un chico de coleta que lleva Y se te va a estar bien ¿Verdad? ¿Qué forma aquí? ¿Qué es lo que se ve? Sí, se me va a quitar Pausa Pausa Amiga, entonces ¿Para qué haces un video? Maquillo y mep3 Si vas a estar diciendo Es más, nadie te lo ha dicho Nadie te lo ha comentado Y tú ya te estás cagando el palo sola Oye, tú ya te estás espinando sola De que Ya sé que está feo Ya sé que está feo Pero ya sé que está feo, ¿eh? Y ya sé que van a decir Que está maquillado Y ya repitió como diez veces Yo no soy maquillista profesional ¿Te das cuenta? Pausa Pausa Es lo que piensa también Amp3 Dice ¿Para qué voy a tomar un curso Si no soy maquillista? Y pues así Así toda su vida Y así para todos sus ámbitos Personal, laboral Pues yo creo que En cuanto a sus relaciones Y amistades Y todo, amiga Pues no voy a invertir en eso Pues porque no soy eso A eso no me dedico Y por eso es que Su trabajo de pacotillas Supuestamente Directora y productora Pues de tres pesos, amiga La verdad Todo lo hace a este nivel Pues porque No tiene por qué prepararse Ella no se dedica a eso Ay, no Mediocre Conformista Inútil Fracasada Una chapa que maquillera Sí, como Con maquillaje body pain para que hay mp3 sepa más que tú amiga es porque debes de estar 3 metros bajo tierra es una persona que siempre habla de ti es una persona que habla mal de ti que te ve digamos que es un chile de ruedas que la gente lo ve por lástima y yo digo yo quiero mas que hay mp3 porque soy mas que hay profesional es mp3 ni siquiera para un video para mi canal aunque sea para me conformaré para un video para su canal amiguito gato Alex Cazares cuando yo le he preguntado a mp3 quien es Alex Cazares sabes que me dice no lo conozco no lo conozco no te conoce mp3 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 no te conoce